La salud con el Hospital Recoletas. Como todos los martes en Cove Burgos, nos centramos en tu salud y lo hacemos charlando con los profesionales del Hospital Recoletas en Burgos. La semana pasada hablábamos con el doctor Mijay Gabriel Diácon, urológo y miembro del Instituto de Urología Recoletas sobre NOTES, una técnica novedosa utilizada en una operación y de los avances que se llevan a cabo en el área quirúrgica, como por ejemplo la cirugía robótica que se realiza en el Hospital Recoletas. El doctor Diácon es uno de los especialistas acreditados para poder realizar este tipo de intervenciones. Doctor Mijay Gabriel Diácon, ¿qué tal? Buenos días. Hola Dani, buenos días. Muy bien, encantado de saludarte. Oye, ha habido un antes y un después en la cirugía robótica, ¿no?, en estos últimos tiempos. La cirugía robótica, al menos en nuestro campo urológico, y voy a hablar solo de urología, ha ido sustituyendo casi por completo a varias cirugías y es actualmente el estándar de oro. ¿Por qué ha sucedido eso? Primero porque la cirugía asistida por robot, con todas sus ventajas ya conocidas, se ajusta muy bien a la complejidad de las cirugías que realizamos, tiene un impacto importante en resultados funcionales y de calidad de vida del paciente y también tiene un impacto en supervivencia porque la mayoría de estas cirugías son oncológicas. Tanto es así que incluso se llevó a un cambio de técnica aprovechando las ventajas de usar el robot y el mejor ejemplo que os puedo poner es la vía de acceso para la extirpación de la próstata que clásicamente se realizaba por vía anterior, por delante de la próstata, de la vejiga. Pero ahora con la cirugía asistida por robot se puede realizar por vía posterior, entre el recto y la próstata, lo que permite una mejor preservación de las estructuras anatómicas anteriores con unos mejores resultados en cuanto a la continencia inmediata, para poner solo un ejemplo. Claro, eso en ese caso concreto, pero ¿qué tipo de cirugías puede hacer este robot que se conoce como robot Da Vinci? Sí, el robot Da Vinci, su nombre comercial, digamos, se puede usar para todas las cirugías. Realmente no hay una limitación, pero básicamente la usamos para cirugías oncológicas y para nefectomías o tumorectomías parciales del riñón, que es la extracción de una tumoración del riñón preservando el resto del riñón sano, pero también se puede usar para extirpar la vejiga, que es otra de las cirugías muy complejas de nuestro ámbito. ¿Es ahora mismo la cirugía más avanzada para un cáncer de próstata esta? Sin duda es la cirugía más avanzada hoy en día para un cáncer de próstata. De hecho, a nivel mundial ha ido sustituyendo casi por completo a otras técnicas. Yo recuerdo cuando empecé la especialidad hace más de 10 años, se hacía cirugía de forma clásica, abierta o incluso con la paroscopia convencional. A la hora de informar a un paciente antes de la cirugía de lo que se esperaba de la cirugía, costaba bastante trabajo porque los resultados, sobre todo en calidad de vida, no eran de los mejores. Pero en aquel entonces era lo mejor que se podía ofrecer. Por esa razón seleccionábamos bastante los casos que se sometían a la cirugía. Pero ahora, con la cirugía robótica, con los resultados funcionales que conseguimos tras la cirugía, la tendencia es de hacer cada vez más tratamiento quirúrgico como primera opción, sobre todo en pacientes jóvenes. Pues este es uno de los ejemplos de lo que está avanzando la medicina, desde luego, en los últimos tiempos. Y en el Hospital Recoletas están a la última para que tu salud esté en las mejores manos, de la mano de los profesionales de la clínica, como es el caso de Mijay Gabriel Diácon, urólogo y miembro del Instituto Urológico Recoletas en Burgos. Mijay, gracias por acompañarnos, que vaya muy bien. Gracias, Dani, por la invitación.